Estaba solo Cuando tú llegaste A despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó de mí Sentí miedo Y algo de amargura El pensar perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives No he dejado un instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Yo imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana viendo amanecer Pero qué me has dado Hermosa mujer Pero qué me has dado Que ya no puedo estar sin ti No he dejado un instante de pensar en ti No he dejado un instante de pensar en ti Yo imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana viendo amanecer Pero qué me he dejado un instante de pensar en ti Pero qué me has dado Pero qué me has dado No he dejado un instante de pensar en ti No he dejado un instante de pensar en ti Amonte O